A ver, a ver, no me estés estorbando, eso de basura. Yo tengo muchas cosas que hacer. Que te quites, ¿no entiendes? A ver, regrésame. Dámelo. ¡Dámelo! Y vete a conseguir un trabajo mejor. En lugar de hacerle perder el tiempo a las personas que sí queremos trabajar. A ver, quítate. No entiendo cómo pueden andar por las calles, haciéndole perder el tiempo a los demás. ¡Consíguete un trabajo mejor! Es en serio, muévete. ¿Qué te pasa, maldito? ¿Por qué me asustas de esa manera? Que sea la última vez que me toque. No me estés arremedando, por favor. Ay, qué idiota te ves. No, cabe duda que en la calle siempre se encuentra a las peores personas. ¡Hala! Está bien perra la cadena. Ay, va a leer un buen. Oiga, ¿sabes quién es esta cadena? ¿Qué tienes, carnal? ¿Por qué estás tan aguitado? La cadena es mía, por cierto. ¿Por qué estás tan aguitado? Las personas que usan cadenas así no deberían estar tristes. Sí, es una cadena muy especial para mí. Sabes, es lo único que tengo. Y me tiene mal que no la pueda empeñar porque me la dio alguien muy importante. El dinero que gano aquí no me alcanza para nada y además ya nadie valora mi trabajo. Sí, mira, te entiendo perfectamente. Yo trabajo y ya bueno, así las personas me siguen discriminando tal vez porque no tengo la mejor ropa o el mejor puesto. Y de hecho voy a encaminar una entrevista de trabajo para ver si en esa empresa se me dan el lugar que corresponde. Porque las personas piensan que el dinero lo es todo. Pero una vez que lo tienes, te das cuenta que las cosas más simples son las que más te hacen feliz. Mira, a mí me gusta mucho el arte. Aunque no lo parezca, tal vez por mis fachas. Pero mi papá fue un maestro de historia del arte y aprendí muchísimo con él. Me da mucho gusto que sigas tu sueño de seguir el arte plasmado en un mimo. Muchas gracias. Sé que hay muchas personas que piensan que hacer mimo es algo absurdo. Pero sé que también debe haber unas cuantas que piensan como yo. Sí. Bueno, perdón que me retire de esta manera, pero voy a llegar tarde. Que tengas buen día. ¿Y a qué se supone que vienes tú? Vengo a aplicar para el puesto de secretaria. Pues qué bueno, ¿eh? Porque yo vengo por el de gerente general. Las mujeres funcionan mejor y se ven más bonitas detrás de un escritorio. A ver, no empiezas con tus comentarios machistas. Que si yo quisiera, pudiera aplicar para... El que apeste eres tú. Como que ya te hace falta un bañito, ¿no? Lo que pasa es que venía corriendo porque quería llegar a la entrevista. ¿Sabes dónde están las oficinas de Maica? Ah, sí. Mira, sales aquí, terminas la cuadra para acá y luego te vas como a tres cuadras para allá. Son unos edificios blancos. Ahí es. Gracias. Vamos. ¿Entramos? Sí, vamos. Bueno, pues qué tanto nos van a hacer esperando. Ya tenemos como 45 minutos aquí y nada. Bueno, es que seguramente esta empresa es de esas que se hacen el rogar y van a ver a ver quién espera hasta el final. Pues eso es muy mal gusto, ¿eh? Me hicieron correr como mil vueltas, pero ya llegué. Qué malas personas son de veras. Y como, ¿por qué viniste? Mejor te hubieras quedado en la calle. Hasta acá me llega el olor de que no te has bañado. ¡Ey! ¿Qué te pasa? Claro que me baño, solo que ahorita me hicieron correr demasiado. ¿Quién te obliga a ser tan menso? Por su culpa, perdí la entrevista. A ver, dime. ¿Y quién te hace pensar que vas a pasar así, todo mugroso? Tengo el mismo derecho que ustedes dos. Pues así como andas, no creo que tengas oportunidad contra nosotros. Mira, ¿sabes qué? Acompáñame al baño. Así te limpias un poco y das menos asco. Vaya. Hasta que te escucho decir algo amable. Eh, disculpe, ¿el baño? Hasta el fondo, a la izquierda. Ok, gracias. A por ti. Aquí es. Muchas gracias. No, no déjame de lado a la cara. ¡No! ¡No! ¡Abre! ¡Déjame salir! ¡No va para llegar a la entrevista! Y a ver cómo le haces, gato. ¡Por favor! ¿Y el apestoso? Los deje donde tenía que estar. Con los papeles del baño. Bueno, muchachos, ya vamos a pasar a la oficina. Déjenme los acompañar. ¿No había alguien más con ustedes? No, 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 nadie. Bueno, de hecho sí está un chico, pero se dio cuenta que no era lo ideal para el trabajo y se fue. Sí, nosotros nos dimos cuenta de que su currículo estaba casi vacío. Ya veo. Pues las oportunidades se presentan donde sea. Ojalá se hubiera quedado. Pero bueno, adelante. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Andrés Alcedo y soy el dueño de la compañía. Me hubiera gustado que los atendiera mi gerente, pero por motivos de fuerza mayor, no tenemos uno aquí. Es por eso que es una de las vacantes. Bueno, pues pueden empezar dándome su hoja de vida, por favor. Gracias. Gracias. ¿Qué hace usted aquí? Ese tipo de que me va a acompañar al baño y me va aquí encerrado. No puedo creerlo, pero ¿está usted bien? Sí, sí, estoy bien, pero ¿cree que aún puede llegar a la entrevista? Pues ya se fueron a la entrevista, pero voy a ver si los alcanza. Bueno, lo que estamos buscando en esta distribuidora de joyas es... Ay, no puede ser. ¿Y este apestoso qué? Buenas tardes, ¿le puedo ayudar en algo? Vengo por la entrevista. Ah, muy bien. Entonces, si quiere, puede empezar dándome su hoja de vida, por favor. Y Susan le quería comentar, tuve un percance en el baño y no la tengo conmigo. Ok, bueno, no se preocupe. En un momento empezamos con las preguntas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Disculpe, es que quisiera saber si me puede hacer un favor. Sinceramente me siento muy incómoda con la presencia de este hombre. No le llegue el olor y mire esas fachas. ¡Apesto horrible! Desde lejos se le ve lo rancho. No tenía ni educación. Y dudo que tenga capacidades sobre algo. Sí, es verdad. No tengo un título, ni la mejor ropa, pero... Con buena actitud, puedo ser igual que ustedes o incluso mejor. A ver, ya fue suficiente, ¿no? Es que me parece una falta de respeto. En serio, que él esté aquí con nosotros. Desde lejos se le ve que no tienen educación y conocimiento sobre algo. No me diga que va a continuar la entrevista así con él. Bueno, si ya terminaron las quejas, tengo algo que les quiero mostrar. Vengan, acérquense. En esta caja hay distintas joyas que hemos creado en esta empresa. Hay algunas que son réplicas. Y quiero que me digan cuáles piensan que son las reales y cuáles son las réplicas. Eso está muy sencillo. Todas son falsas. No, creo que es más complicado de lo que parece. Esta es. ¿No que muy inteligente? Ay, por Dios, tú no seas lucida. ¿Estás completamente segura? Debe valer un buen. Y sea bien caro. ¿Por qué estás tan aguitado? Las personas que usan cadenas así no deberían estar tristes. Sí. Es una cadena muy especial para mí. Sabes, es lo único que tengo. Y me tiene mal que no la pueda empeñar porque me la dio alguien muy importante. El dinero que gano aquí no me alcanza para nada y... Además, ya nadie valora mi trabajo. Esta es la buena. Efectivamente. ¿Y qué te hace pensar eso? De seguro es suerte. ¿Por qué? Porque los tallados son diferentes. Además, se ve lejos que es costoso. Cualquier cosa para ti es costosa. Muy grosso. Bueno, pues de hecho sí es la cadena real. ¿Ya ven cómo no es bueno juzgar a las personas por cómo se ven o por lo que traen puesto? ¿Recuerdan a Mimo que estaba casi en la entrada? Ay, sí. ¡Qué hombre tan molesto! Tú también lo viste. No soporto. Bueno, pues a ese Mimo yo lo conozco. ¿En serio lo conoce? Pues qué horror de persona, ¿eh? Porque sinceramente... Soy yo. ¿Pero cómo? Sí, yo soy el Mimo. Es así como me gusta evaluar a mi personal. Y pues gracias a eso me pude dar cuenta del tipo de personas que son ustedes dos. Que se atrevieron a robar una joya que además de todo ni siquiera era real. Perdón, pero no se me hace justo. Usted no tiene pruebas de lo que está diciendo. Personas como ustedes no pueden estar en mi empresa. ¿Pero cómo se le ocurre que yo voy a robar? Y mucho menos a gente de la calle. Es que yo no lo estoy inventando. Si quieres te puedo mostrar los videos. Aunque no creo que haga falta porque yo mismo lo viví. ¡Eso debe ser un montaje! ¡Debe ser falso! Bueno, deberían de agradecer que no llame a la policía. Porque el robo es un delito. Para colmo, si son falsas. Robar es un delito. Y nada lo justifica. Así que evítame la pena de llamarle a la policía y lárgate de aquí. Mire señor, fue un error, ¿sí? Hay malentendidos por todas partes. No. Olvídalo. Yo jamás le voy a dar otra oportunidad a personas como tú. Solo me hicieron perder el tiempo. Es el colmo. Yo también me voy. Para colmo falso. Bueno, ¿y cómo te llamas? Hola, mucho gusto. Me llamo Ian. Para servirle. Bueno, pues... Mucho gusto. Permíteme darte la buena noticia de que ya encontré a mi gerente. Y eres tú. Hoy en día ya no hay personas honestas. Tuve suerte de haberte encontrado. Y sé que no tienes la preparación académica, pero con la experiencia y con las ganas que tienes, estoy seguro de que vas a lograr grandes cosas. Sí, como usted dice, la vida te juega de unas maneras y a mí me he jugado duro. Tal vez no me puedo comprar muchas cosas, ni ropa, ni joyas, ni nada, pero... Soy muy trabajador. Y te creo. Porque en algún momento fui como tú. Te quiero agradecer por hacerme recordar de dónde vengo. Sabes, esa cadena es muy especial para mí, como te comenté. Fue lo primero que pude comprar con mi primer sueldo. Y desde entonces la conservo. Bienvenido a la empresa.